Trabajar muy de la mano con los vetidos de desarrollo sostenible es muy importante. Trabajar alianzas públicos privados para lograr acuerdos es importante. Trabajar colectivamente, no trabajar empresa por empresa, sino trabajar a nivel de gremio, a nivel de territorios salvadoreños. No solo trabajar uno por uno, sino fortalecer y ampliar el alcance de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. ¿Tienes enemigos? ¿Defender ideales? Sí. ¿Defender a un hombre sabiduría? ¿Cómo hace un país para recuperar la autoestima? ¿Cómo hace un gobernante cuando un pueblo está convencido de que solo fue grande en el pasar al margen? No se dejen vencer por los cívicos. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa Gracias.